Hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Sol González y hoy voy a hablaros de un juego muy especial que seguro que os suena a muchos de los roleros o de los amantes de los sandbox, sobre todo de PC. Os voy a hablar de Mount & Blade 2 Bannerlord, la nueva entrega de esta, ya podemos decir saga, porque Mount & Blade, el primer juego salió hace 12 años, publicado por TaleWorlds Entertainment y Paradox, y poco a poco se ha ido labrando un nombre, con un comienzo humilde, pero yendo poco a poco a más, sacando una expansión y posteriormente ganándose poco a poco el corazón de los fans, de los amantes de los sandbox, para ahora en pleno 2020 lanzar esta segunda entrega, este Mount & Blade 2 Bannerlord, que se ha publicado esta misma semana en la plataforma de acceso anticipado de Steam, y que se ha convertido de hecho en el lanzamiento de mayor éxito en 2020, superando al mismísimo Dune Eternal. Estos días he podido jugar unas horas a esta segunda entrega, y durante los próximos minutos voy a hablaros de lo que me ha parecido el juego, que desde luego, es bastante denso, es complicado de manejar, pero engancha que no veas. Comenzamos. La campaña de este Mount & Blade 2 Bannerlord empieza por donde debe empezar todo juego de rol, que es con un completo editor de personajes, que nos permite, además de escoger la procedencia de nuestro personaje entre diferentes opciones, personalizar su aspecto, si tiene barba, si está calvo, ya sabéis, todo lo que se refiere al aspecto físico de nuestro personaje. Tras esto, el juego nos realiza diferentes preguntas sobre la procedencia de nuestro alter ego virtual, sobre cómo se crió, sobre cómo pasó su infancia, sobre cómo pasó su adolescencia, pudiendo escoger entre diferentes opciones que podéis ver en pantalla y que, dependiendo de lo que escojamos, nuestro personaje comenzará con características diferentes. El siguiente paso es escoger la dificultad en varios aspectos del juego y posteriormente nos sumergimos en un tutorial muy recomendable tanto para los nuevos jugadores de Mount & Blade como para aquellos veteranos de la saga que deban de repasar algunos de los conceptos del juego. Yo recomiendo hacer la campaña, uy, la campaña, sí, hacer el tutorial, yo lo hice, me ayudó bastante y de hecho podéis ver bastantes imágenes del tutorial en este gameplay comentado. Una vez acabamos el tutorial, en el que aprendemos algunas acciones básicas, como todo el tema del combate o cómo dirigir a nuestras tropas, lo siguiente es crear nuestra propia familia, ponerle un nombre, crear su escudo y, a continuación, directamente, nos arroja Mount & Blade 2 Bainlord en un mundo medieval en el que tenemos libertad total para hacer lo que nos dé la gana. Y con lo que nos dé la gana quiero decir literalmente eso, lo que nos dé la gana, ya que no hay un orden preestablecido sobre cómo hacer las cosas y tenemos libertad absoluta para recorrer el mundo como queramos. Yo, por ejemplo, al no dominar todavía demasiado combate durante las primeras horas de juego, decidí ejercer una aproximación de mercader. Fui comerciando entre diferentes ciudades, aprovechando la oferta y la demanda de los productos para ir sumando dinero y, una vez sumé dinero suficiente, iba reclutando tropas para mi particular ejército, poderoso caballero es don dinero, y a partir de ahí ya decidí tener una aproximación un poco más violenta, masacrando diferentes grupos de bandidos, siempre teniendo en cuenta que tuviera yo una gran cantidad de superioridad numérica, para ir dominando el combate poco a poco y para ir mejorando poco a poco mi personaje sin correr demasiados riesgos. A raíz de enfrentarme a numerosos enemigos y a un montón de forajidos, la reputación de mi personaje iba subiendo y yo también iba mejorando como jugador y aprendiendo a dominar el combate. Evidentemente, esta aproximación que tengo todavía está en pañales, llevaré jugadas unas 6 horas de la campaña y da para mucho, ya os lo aseguro. Tengo que ver todavía hasta dónde me lleva este MOB 2 Bainlord, pero desde luego con las primeras horas en esta campaña he quedado muy satisfecho, es tremendamente satisfactorio poder hacer lo que te da la gana, ir aprendiendo poco a poco, el juego también es bastante difícil, castiga mucho los fallos y yo particularmente me lo he pasado muy pero que muy bien con la campaña de este MOB 2 Bainlord. Y yo creo que a todos los que os gusten los sandbox, estos que nos ofrecen total libertad, que no tienen nada predefinido, os va a encantar este nuevo MOB. Además de la campaña, MOB 2 Bainlord nos ofrece diferentes modos de juego multijugador de los que yo quiero destacar los asedios que replican los asedios medievales con bastante fidelidad, teniendo a nuestra disposición, además de diferentes unidades, tanto montadas como a pie, máquinas de guerra, ballestas, un montón de cosas para simular un asedio en una batalla de 60 jugadores contra otros 60 jugadores, que es épica y divertidísima. Además también tenemos otros dos modos, capitán y escaramuza, que también son bastante divertidos. A nivel técnico, esta entrega no es el no va más a nivel gráfico, como habréis visto en este gameplay comentado, pero esto yo creo que se debe a que se mueven muchísimas unidades a la vez en ciertos momentos al juego, y estas unidades se mueven, ojo, sin que haya un bajón evidente en la tasa de imágenes por segundo. Yo, por lo menos, sabiendo que está el juego en early access y con mi ordenador, con gráfica Nvidia GeForce RTX 2070 Super, procesador Intel Core i7-7700K y 16 GB de RAM, no he tenido problemas de rendimiento. Sí que me he encontrado algún error, como alguna carga de texturas fallida o un pequeño bug a la hora de controlar a mis unidades en una misión, en un mapa en concreto, pero en líneas generales estoy bastante contento con el título, teniendo en cuenta, como os digo, que es un juego en early access en acceso anticipado. En cuanto a sonido, Mountain Blade 2 Bainlord tiene una música que es bastante buena y los sonidos también me han gustado mucho, aunque como punto negativo hay que decir que las voces son en inglés y que los textos son en inglés. De momento no salen en castellano, pero probablemente en un futuro lo hagan, porque el primer Mountain Blade acabó recibiendo textos en castellano. Mientras tanto, y enlazando con el siguiente punto del que quiero hablaros, tendremos que esperar alguna traducción fan que nos llegará en forma de mod, y también con esto os quiero remarcar que Mountain Blade 2 Bainlord es totalmente compatible con mods, está abierto a los trabajos de la comunidad y esto va a dar una riqueza a nivel jugable al título, que va a ser única tal y como pasaba con el primer Mountain Blade. Para no entretenerme demasiado más e ir cerrando este vídeo, he disfrutado muchísimo con Mountain Blade 2 Bainlord, con mi propia aproximación diferente seguramente a la de muchos de vosotros, empezando como un pequeño mercader para ir recolectando tropas poco a poco y a raíz de ahí ya empezar a forjarme un nombre como un justiciero, como un cazador de bandidos en este mundo medieval. Creo que tiene muchísimas posibilidades, creo que nos puede dar muchísimas horas de diversión en estos tiempos de confinamiento y yo estoy muy pero que muy satisfecho con esta nueva entrega y tengo muchas ganas de ver cómo evoluciona este early access, este acceso anticipado en el futuro y ver de lo que es capaz cuando salga el juego al completo. Esto es todo por el vídeo de hoy, queridos amigos de Vandal, recordad si os ha gustado, suscribíos, dadle a like, activad la campanita para recibir notificaciones cuando publiquemos nuevos vídeos, mucho ánimo y sed fuertes en estos tiempos que corren y ya sabéis, a jugar sin parar amigos. Un saludo a todos, chao chao. Un saludo a todos, chao.